Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenido a su canal Vigilante Bilingües. Always significa siempre. Las cosas con esfuerzo son las que realmente se valoran. Edison, ¿qué es Vigilante Bilingües? Muchas gracias. Vigilante Bilingües es un espacio para todas las personas que quieren aprender inglés usando herramientas tecnológicas. Y arranco a desarrollar el tablero cuando ya lo tengo todo listo. Edison, cuéntanos tu historia. Las tecnologías y en particular el Ministerio de las TIC siempre me ha brindado unas ventajas enormes porque soy de las personas que no han necesitado de ir a un colegio o ir a un instituto para poderse autoeducar. Recuerden que yo soy empírico y así lo he dicho en mi canal Vigilante Bilingües y gracias a la tecnología, si tenemos internet, si tenemos Google, si tenemos YouTube, ahí está todo. No nos podemos quejar de que no tenemos tiempo, de que no tenemos dinero, porque ahí está todo. He aprovechado también las plataformas digitales para hacer algunas ayudas a personas del barrio como unos mercados y algunas otras cosas y también fuera de la ciudad. A que lo disfruten estos momentos de crisis. No se trata de recibir aplausos, se trata de concientizar a los demás. Voy a tener un libro sobre la historia de mi vida, algunos trucos y consejos. Entonces sé que mi vida va en ascenso y tengo que dar las gracias a tantas personas que me han colaborado en su momento y sobre todo a las tecnologías, porque sin ellas hubiera sido imposible que yo avanzara y que la gente evidenciara o conociera de mi historia. Con ganas, esfuerzo, lucha, sacrificio, dedicación y sobre todo disciplina, los sueños se pueden hacer realidad. Un saludo, bendiga, gracias a todos los conocidos.